Música 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 Hoy en ese tren te va como un bolso, y quiero que se lo sientú crees y desprestigirá Por pronto volveré, primeramente yo, que se haga buena suerte para así correr mi vida Llevando a la estación del pueblo a donde voy, en mano un telegrama para que sepa mi destino También la dirección, mi caída me sé, ha seguido en el fin y una especial para mi hijo No más que vaya a sonrisa, así me tarde ya morir Música Abájate de mí y besame suave para llevar el fondo de mi pecho bien calmado. Me vas a llevar feliz y me vas a gustar el dulce de tus ojos saboreándote sin navío. Amar, me vaya a olvidar, así libertad de volver. El día en que vuelva por aquí, yo no te entieras a quien te diga de él. Amar, me vaya a olvidar, así libertad de volver. Y ese camino ya se secó, teniendo el agua en el pie. Amar, me vaya a olvidar, así libertad de volver. Amar, me vaya a olvidar, así libertad de volver. Amar, me vaya a olvidar, así libertad de volver. Amar, me vaya a olvidar, así libertad de volver. Amar, me vaya a olvidar, así libertad de volver. Amar, me vaya a olvidar, así libertad de volver. Amar, me vaya a olvidar, así libertad de volver. Y este capítulo ya se secó, está viniendo el lago en el pie. Abre sus ojas de gran razón, en el capítulo, ¿por qué? Abre sus ojas de gran razón, en el capítulo, ¿por qué? Abre sus ojas de gran razón, en el capítulo, ¿por qué? Siguiente ganave, por favor, porque el tiempo se nos viene encima. A ver a alguien del comité, si ya están justísimos para mover. Segundo ganave por ahí, ganave. ¿Ganave para ellos? ¿Ganave para ellos? No, 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 estamos felices. Sí, saldán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.